Hola que tal amigos como estan? Espero que estén muy bien, ya saben les habla su amigo David Gaspar Vamos a aprender a manejar en esta carretera federal, este es para un nivel mas avanzado Entonces amigos, muchas de las cosas que tienen que saber también para los principiantes que nos están mirando Es que los cambios de velocidad se realizan a las 2500 revoluciones y 3000 revoluciones, depende si es pendiente ¿Cuál es el tacómetro de revoluciones por minuto? Que les hablo yo, es donde aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trae hasta 8, son números grandes Entonces 2500 es entre el 2 y el 3, son 2500, ahí se hace un cambio en un lugar plano Cuando necesito acelerarle mas, o sea revolucionarlo mas, subo a 3000, 3000 y un poquito mas para hacer un cambio eso en las pendientes Así hacemos los cambios, pero también hacemos los cambios a través del oído, es ahí donde yo, uno que tiene experiencia ya lo hace así O a través de sentir la velocidad, eso también es exacto También la otra parte que hacemos los cambios de velocidad es a través del tacómetro de revoluciones por minuto Pero eso no, perdón También otro cambio que podemos realizar, otro tipo de cambio También otros tipos de cambios de velocidad que podemos realizar es a través del velocímetro Pero eso ya es más un poquito inexacto porque depende la potencia de tu carro Lo que no cambia para todos los coches es a través del tacómetro de revoluciones por minuto que es más exacto Ahora si vamos a iniciar una vez sabiendo eso para manejar en la carretera federal Pisamos freno, tenemos el carro previamente encendido, quitamos el freno de mano Ahora tomo mi volante de esta manera, meto el clutch, meto primera, saco el clutch punto corte Es el lugar donde el carro empieza a avanzar y voy haciendo el recorrido y acelero tantito Hago que el carro avance poquito, muy despacio y detengo ¿Por qué? Porque viene una serie de carros Para que yo pueda visualizar bien los carros aquí donde voy a dar la vuelta e incorporarme Tengo que salir más mi frente No salía más porque este carro venía sobre fuera de la carretera Y me iba a obstruir o lo iba a obstruir yo Sale, de este primer carril no viene nada Me fijo al lado derecho donde me voy a incorporar, vienen varios carros Así que no me meto al carril todavía Ahí ya está Pasando ese y ya de ahí ya no vienen carros Entonces rápido acelero, 2500 revoluciones, meto el clutch, cambio a segunda Otra vez, 2500 revoluciones, cambio a tercera Siempre se mete el clutch y se mete la velocidad No rebasar, ahí está Aquí tenemos la línea discontinua donde podemos rebasar Pero aquí termina Continua y descontinua Donde ya me indican que no puedo rebasar ¿Por qué? Porque viene una curva Y atrás estaba el señalamiento de la curva Voy en tercera, como viene una curva Me mantengo en tercera Para no frenar y ir a un ritmo moderado Ni tan despacio ni tan rápido Dice ahí que a 40 km por hora podemos conducir ahí Entonces yo vengo en tercera Vengo suave Y me mantengo así Y ahí podemos encontrar Este Otro señalamiento Curva a la derecha ¿Y por qué? Dirán ustedes ¿Por qué hay un señalamiento Si prácticamente se ve bien La curva? Porque a veces El reflejo de la carretera Te puede Construir la visibilidad Y no puedes ver bien Hacia donde Este Va la curva O además En la noche Te puede servir de mucha ayuda Para que no Este No te confundas Ahí como vimos atrás No sé si alcanzaron a ver Paso de población Y por ejemplo Ahí viene una curva Peligrosa Ese tipo de curvas Que parece una escuadra Es curva peligrosa Aquí dice no rebasar Y tenemos los señalamientos De alta precaución Adelante Entonces entro en tercera Y cuando entro en tercera No tengo ni necesidad De frenar Ni de volantear mucho Y siempre en la carretera federal Debo manejar Con mis dos manos Fuertemente Para que el volante No No tambalee Mi carro no tambalee Sale Entonces Vamos a pasar esta curva De esta manera Saliendo a la curva Si quiero Puedo meter cuarta Ir un poco mas rapido Pero siempre que suba Las dos mil quinta reclusiones Freno un poquito Antes de entrar a la curva Hago el cambio a tercera Y sigo avanzando Porque dice eso Para no pasar la curva Tan rapido Y sepan Que hacer en una curva Cuando ustedes ya van muy rapido Y quieren bajar la velocidad Porque tienen miedo Porque tienen miedo A salirse O para no agarrar la curva Tan rapido Sale Entonces Vamos aqui Un Tercera Vamos Y hay mas espacio Cambio a cuarta Pero dejo que se vaya el carro En esta misma velocidad Suave Ahí tenemos La linea discontinua De la carretera Donde Puedo Rebasar En caso de que vaya Un carro aqui Lento Y Del otro lado Obviamente No vengan carros Si Alla dice Que ya puedo ir a 80 Dice Si Guatanejo La carretera Ah si Guatanejo Vamos aqui Y ahi esta Linea continua No puedo rebasar Porque se aproxima la curva Entonces fíjense como vengo Vengo en cuarta Pero Vengo suave Entonces No tengo que hacer ningún movimiento La curva es amplia No hay ningún problema Pero ahi se ve una curva mas estrecha No hay señalamiento Entonces Para no correr peligro Puedo hacer esto Antes de entrar a la curva Y ya estando a media curva Acelero Suave Para que siga planeando Ahi tenemos Los señalamientos De que debemos utilizar Cinturon de seguridad Forzosamente 60 km por hora Dice que ahi esta un tope delante Pongo luces preventivas O intermitentes Sigo frenando Freno mas Para bajar mi velocidad Freno mas Aqui Cambio a segunda Porque no me detuve Y sigo avanzando Porque meti segunda Porque Era Una rampa O tope Largo Como lo conozcan en sus paises Sale Ahi dice que no puedo rebasar Porque efectivamente No se ve la carretera Si yo quiero rebasar Y viene un carro de frente Pues voy a ocasionar Algún este Algún choque Entonces Siempre estan los señalamientos Para eso Para que Manejemos de la forma mas segura Respetar los señalamientos En una carretera federal Es muy importante Por ejemplo Aqui dice que ya puedo rebasar Pero si yo quiero hacer un rebase A esta distancia Pues obviamente esta incorrecto Cuando yo quiera hacer un rebase Pues tengo que ir mas pegado Al carro adelante Pero no tan pegado Que me permita salir Si A ver si mas adelante Podemos hacer un rebase Aqui me dice que ya no puedo rebasar Porque es linea continua Sale Entonces si yo quiero hacer un rebase A esta distancia Lo puedo hacer Ni tan pegado Ni tan retirado Entonces Aqui ya perdió fuerza Un poco el carro Entonces regreso a tercera Para mantener Esa constante velocidad Que me permita rebasar Si mas adelante También la carretera Me permite De acuerdo a las condiciones Del terreno Sale No rebasar Dice ahí Entonces solamente mantenemos A la expectativa Para mas adelante Si hay una oportunidad Aprovecharla Pero todo este lugar No se puede rebasar Sobre todo Porque Paso de ganado Cuando hay Cuando hay ese señalamiento Es que pasa el ganado aqui Y si de repente pasa el ganado Pues Te puedes estampar con el Y es peligro Curva peligrosa Ahi esta Aqui no tenemos Los de alta precaución Nada mas esta el señalamiento De la curva Al entrar a la curva Y como pueden ver Vengo en tercera Muy suavemente Me permite Vengo a un ritmo Constante Moderado Como pueden ver Pues una carretera Mientras Vengamos moderado Podemos avanzar Muchos kilómetros Nuevamente Es una curva Nos marca Que es Al lado izquierdo No necesito Ni frenar Ni hacer Ningun cambio Cuando venga La velocidad Correcta Si Entonces Fíjense Que fácil Van varios carros Mas adelante Si yo ya quiero Porque manejo Nivel experto Fíjense Aqui Aqui ya me permite Rebasar de aqui para adelante Entonces hago esto Mira Y que hago Me puedo meter aqui O puedo seguir avanzando Depende de la velocidad De mi carro Tambien Si Y ahi pongo direccionada Para incorporarme Y aqui vieron como me incorporo Freno un poco asi Para no llegar al carro adelante Y hago Un cambio en retroceso Porque baje mas Mi velocidad Nuevamente Curva Peligrosa Otras curvas Peligrosas Entonces Voy en tercera Miren Y entro asi En esa misma velocidad Suave Acelerando Muy suavecito Para que el carro Se estabilice Cuando el carro Se estabiliza No tienes el problema De que va a tambalear Asi tu volante No hay presion Sobre el volante Porque Cuando se genera presion Cuando agarras Mas la curva Salí de la curva Meto cuarta Por si Quiero rebasar Ese carro De aqui Direccional Vamos a llegar mas Pero vienen carros De frente Entonces No me atrevo A rebasar Por la velocidad Que traen ellos Los podemos encontrar Paso de ganado Y mantengo Pues una Distancia considerable Tienen muchos carros Adelante Y como pueden ver Este ya es Nivel Mas 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 Cerrado Aquí por ejemplo Acelero Y no pasan De las 3000 revoluciones Vieron Ahí venimos Hay una serie De curvas Ahí me marca El señalamiento Entonces Que hago Antes de entrar A la curva Puedo cambiar A tercera Si tienen Más inseguridad Que las curvas No las pueden tomar Bien Y ya Si no Permite Que estén Frene 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 Sobre las curvas Si no van A una misma Velocidad Vieron En este tramito Puedo meter Cuarta Para avanzar Más rápido Y si tengo Ya la experiencia Pues en cuarta Puedo pasar Pero no acelerando Mucho Suave Nada mas Porque vieron Como se estabiliza El carro Suelto Tantito Y acelero Y se estabiliza Vieron Así se pasan Las curvas Fácilmente Para manejar En carretera Federal Ahí dice Que ya puedo Rebasar En ese tramo Pero no lo voy A rebasar Porque traigo Una buena Velocidad Constante Sobre todo No ir Muy Muy Este Rápido En las carreteras Federales Porque Hay mucho Paso de ganado Paso de población Y toda esa parte Aunque mantengamos Una velocidad Considerable Con eso es suficiente Entonces Tenemos otra Otra Curva Señalamientos De alta Precaución Y por ejemplo Antes de entrar A la curva Meto Tercera Para pasar La curva Peligrosa Con más Precaución Se estabiliza Más el carro Así Ya que salgo De la curva Y veo las rectas Más largas Meto Cuarta Y así Podemos avanzar Más rápido Cuando venimos En una carretera Federal Por ejemplo Aquí ya dejo De acelerar Porque Se abren A cuatro Carriles Y Vamos a pasar Una población Entonces Yo desde aquí Ya voy teniendo Precaución Para pasar Esta población Dejo de acelerar Porque está Un topo adelante Empiezo a frenar Empiezo a frenar Más Y antes de llegar El tope Meto embrague O clutch Y aquí hago El cambio A segunda De cuarta A segunda Porque no me detuve Totalmente Solamente Bajé la velocidad Como aproximadamente Unos Veinte kilómetros Por hora Y como vieron De segunda Pasé a tercera Y otra vez Empiezo a ascender La velocidad Siempre y cuando La carretera Me permita Otra vez Ahora vengo En tercera Freno 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 más Meto embrague Antes de llegar Al tope Este si es un tope alto Regreso a primera Paso las primeras llantas Con ese impulso Clutch punto corte Paso las segundas Y Sigo acelerando Dos mil Tientas revoluciones Cambio a segunda Acelero Otra vez Dos mil Tientas revoluciones Clutch al fondo Meto tercera Saco el clutch Y acelero Al mismo tiempo Para que el carro Tome fuerza Que pasa Si no suelto El acelerador Al hacer Al hacer el cambio Pues tu motor Se va a escuchar Fuertemente Como si tronara Casi está tronando Porque Al hacer Al dejar de acelerar Para hacer un cambio El carro En esos momentos Descansa Paulatinamente Segundos Son segundos Que descansa el carro Entonces De tercera Freno más Cambio a primera Y esta es otra forma De pasar el tope Como Frené antes De pasar las primeras llantas Y con el clutch Pasé las primeras Y las segundas llantas Esta es otra forma De pasar los topes Luego ustedes Hacen lo siguiente En sus países Luego también Acostumbran a hacer esto Pasan a neutro Y solamente Lo dejan ir con freno Después Ponen primera Y pasan primeras Y segundas llantas Para mí No es conveniente En esta parte Sino hacerlo De la Manera Anterior ¿Por qué no es conveniente? Porque Recargas todo el peso En el freno Al pasarlo a neutro Entonces Te malacostumbras A conducir así Y luego En bajadas muy altas Pues quieren hacer lo mismo Y eso es incorrecto Porque Se calientan los frenos Dicen La gente Que ahorra gasolina Pero se calientan los frenos Entonces importa más La seguridad Que la gasolina La verdad Vengo despacio Vengo en segunda Freno más Meto close Meto primera Saco el close Y acelero Vamos en primera Muy suave Dejo de acelerar Close Segunda Y saco el close Y acelero Ya no acelero mucho ¿Vieron? Porque Paso despacio Entre este carro Y el carro Que viene de frente Porque está muy Angosta Esta carretera ¿Si? Vamos a pasar Un poquito más Allí adelante Vamos por el paso De la población Y cuando hay paso De población Debemos de venir Más despacio Por ejemplo Pone su direccional Apenas se ve Entonces yo me detengo Porque no hay Otra forma de salir Van a dar vuelta Close al corte Acelero suave Para ir avanzando Despacito ¿Si? Ahí está Ya pasaron A otra Dieron vuelta A otra calle Entonces nosotros Seguimos Sobre la avenida Para seguir En la carretera Federal ¿Vale? Vamos en segunda Y ya creo que salimos Allá adelantito Salimos de la población Por ahí se ve el puente Paramos Dice el tránsito Que paremos Pasamos a neutro Vamos a esperar Les está dando el paso Para que ellos salgan Y ahorita que nos da el paso Pues ya avanzamos Entonces ahí está Ya nos dio el paso Dijo que avancemos Y avanzamos Por eso En el paso de población Debemos ir tranquilos Moderados ¿Si? A veces venimos muy encarregados Porque la carretera Nos permite ir tan rápido Pero cuando Pasemos a una población Por una población Tomen precauciones Despacio Acelerar donde se debe Y bajar la velocidad Donde se debe También ¿Sale? Puente de Coyuca Uno Vamos a pasar ese puente Vamos a todo derecho Y seguimos Ahora si Yo creo que saliendo de aquí Sigue la carretera Federal Ya se acabó El paso de población Ahí está 2500 revoluciones Clutch Tercera Saco el clutch Rápido Y acelero Otra vez 2500 revoluciones Dejo de acelerar Clutch al fondo Cuarta Saco el clutch Y acelero ¿Vieron? Los cambios ascendentes Son iguales siempre Son de la misma manera Lo único que cambia es En primera Hacerlo un poco más suave Para que el carro No se apague De De primera Hacia segunda Hacia arriba Se hacen los cambios Más rápido Para darle fuerza Impulso al carro Y avance más rápido Vengo en cuarta Y vamos a seguir avanzando Otro tramo más No vengo tan rápido Porque el carro adelante Tampoco viene Va muy rápido Va moderado Va bien No rebasar Línea continua No puedo rebasar Porque aunque A pesar de que está recto No puedo ver el carro Que viene enfrente Por el tipo De subida Que es Aparentemente Parece Sebiplano Pero es una Pequeña subida Otro puente Me mantengo acelerando En cuarta Suave Y acelero más Por aquí adelante Voy a buscar Cómo salir Para terminar Este video Vamos a buscar Cómo salir Un poco De esta Carretera Obviamente No podemos salir Donde sea Vamos frenando Desde aquí Luces preventivas Luces preventivas Aquí tampoco Puedo salir Entonces Bueno No hay donde salir Aquí Un poquito Yo creo que Más adelante Para terminar Este video Fíjense Cómo vamos a salir De esta carretera No donde quiera Pueden salir Recuerden Hay un tronque Allí hay Una población Se ve un poco Que podemos salir A la izquierda Perdón A la derecha Entonces Voy bajando Mi velocidad Ya traigo Luces preventivas Bajo más la velocidad Por si vienen Los carros De atrás Rápido Pues alcancen También a darse cuenta Y ir bajando También su velocidad Paulatinamente Por aquí Vamos a ponernos Mientras Apagamos las cámaras Pasamos a neutro Suelto el embrague Pongo freno de mano Y si quisiera Apagarlo aquí Nada más giro La llave hacia atrás Saco la llave Y listo Bueno amigos Espero les haya gustado Mucho este video Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!